A la pregunta de si he hecho lo suficiente este año, respondería con otra pregunta. ¿Es un año suficiente para alcanzar mi objetivo? Considero que en 2023 he hecho todo cuanto estaba en mis manos, dando el primer paso para revertir una situación que no me gustaba. Estar cerca de las personas que me importan me hace mucho bien. Salir de mi zona de confort me agudiza la creatividad. La calidez del Mediterráneo me apacigua y me inspira. Y el camino, aunque sé que es lento, por fin siento que es el adecuado. Obviamente no dispongo de resultados satisfactorios por el momento. Pero, ¿acaso alguien los tiene cuando inicia una nueva andadura? Solo quien persevera lo consigue. Y yo no pienso rendirme. Nunca lo haré. Y ahora déjame que haga un compromiso aquí y ahora y delante de toda persona que esté viendo este vídeo. Dentro de un año haré otro vídeo como este y te voy a demostrar que soy capaz de cumplir mi objetivo. Quiero acabar 2024 facturando al menos 20.000 euros al mes y tú serás testigo del proceso. ¿Estás dispuesto a poner el trabajo en 2024 para alcanzar tu objetivo? ¡Feliz y próspero año nuevo!